La carretera inaugurada durante la gira de trabajo por el Uxpanapa del gobernador Javier Duarte de Ochoa será el eje de su nuevo desarrollo, ya que será el enlace directo con los poblados más importantes aledaños a él. Esta primera etapa representa el progreso por el que el programa adelante lucha día con día. En este mismo tenor se dio el banderazo para el inicio de la segunda etapa del tramo carretero Poblado 10 y Poblado 12. La carretera de concreto que ahora entregamos al Uxpanapa será el eje de su nuevo desarrollo. Representa su enlace al progreso, a los municipios vecinos y al comercio.